Los temas de corrupción que afectan al partido del gobierno suponen una mancha en la proyección internacional y en el prestigio de nuestro país. Desde el Partido Socialista afirmamos a todos aquellos que nos están mirando que la ejemplaridad pública es innegociable y que el mayor enemigo de nuestro estado es la corrupción. Un presidente del gobierno debe ser un referente, sobre todo moral, para el conjunto de la sociedad. ¿Qué ejemplo está dando el actual presidente del gobierno a nuestros hijos y a nuestras hijas? ¿Usted se ha preguntado el alto precio reputacional que están teniendo que pagar todos los ciudadanos y ciudadanas manteniéndose usted como presidente del gobierno? Señor presidente, si usted no pone fin a su agonía desgraciadamente acabarán agonizando a las instituciones y nuestra democracia. Así que solamente le queda una salida honorable. Presente su dimisión oficial ante el rey, solo tiene un camino. Dimitir. No arrastre a España en su caída, señor presidente. Dimita. Sus circunstancias personales, por así calificarles, no tienen por qué ser las circunstancias de España. Con usted la corrupción ya ha llegado a la presidencia del gobierno de España. Por dignidad, y no la suya, sino la de nuestra democracia, le exigimos desde el Partido Socialista Obrero Español que dimita. Buenas noches España y bienvenidos una vez más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí, amigos, que somos soldados de Dios, solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. La verdad que las palabras de Sánchez, que bien valen, ya lo hemos puesto el vídeo, yo creo, alguna otra vez, pero que bien valen, hay que repetirlo, para él mismo. Por dignidad, deje el gobierno de España, presente su dimisión al rey, por dignidad. La corrupción ya ha llegado a Moncloa, pero es que ya no es que haya llegado, es que ya chorrea por todas las paredes de Moncloa. Y es que, claro, para tener dignidad, pues lógicamente se tiene que ser una persona con principios y valores, cosa que al parecer aquí no las tenemos. Lo cierto es que a lo largo del día, pues van surgiendo muchísimas noticias. Y hoy, atención, vamos a dar una exclusiva. Según información que nos llega, atención, información que nos llega, nos llegan informaciones muy graves, muy graves. Prepárense, porque empezamos fuerte. Hoy la Audiencia Provincial de Madrid tendría que haber resuelto el recurso de Camacho y de la Fiscalía. Y al parecer, según han dicho todos los medios de comunicación, no ha resuelto porque les faltaba dos recursos. Que al pedir todas las actuaciones, pues supuestamente esos recursos no se los han dado. Pero claro, esos recursos son precisamente ante la Audiencia Provincial. Y lo que se pregunta a todo el mundo, que sabemos un poco de derecho, es por qué la Audiencia Provincial quiere resolver tres recursos de golpe. Cuando lo normal es que vaya resolviendo recurso a recurso a recurso. Ustedes dirán, ¿esto es normal? No es normal, no es normal, no es normal. Procesalmente no es normal. Y esto, ¿dónde nos puede llevar, amigos? ¿Dónde nos puede estar llevando? Pues lo que nos puede estar llevando, que es la sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid, es que, ahí está Pilar Job, es ministra de Pedro Sánchez, por lo que nos llega, la información que nos llega, presuntamente siempre, es que se está negociando. Se está negociando. Y como se está negociando y no se llega a un acuerdo, pues han cogido y han hecho, pues vamos a darle más tiempo, vamos a solicitar estos papeles, que eso no son necesarios para nada, para resolver ya recursos. Para si Peinado continúa, si Peinado deja de continuar o si Peinado le restringen el contenido de la investigación. Eso es lo que tiene que hacer la Audiencia Provincial de Madrid. No tiene que hacer otra cosa, no tienen que negociar. Y si, amigos, si están negociando, lo que nos llega es que si se está negociando es que está buscando más tiempo. Y nos llegan que pueden hacer que Peinado siga con el caso, pero limitándole, limitándole los espacios. Esto puede ser muy grave, ¿puede acabar con el caso de Goña Gómez? No. Pero, lógicamente, a Peinado no le puede estar limitando la investigación. No se le puede estar limitando la investigación. Porque, lógicamente, una investigación empieza con los indicios, que para ir desarrollando tienes que pedir declaraciones. Y ahora mismo, que está la investigación abierta en canal, si la Audiencia Provincial de Madrid quiere hacer como Salomón, cortar el niño por la mitad, pues, amigos, ¿a dónde estamos? ¿Estamos en un Estado de Derecho o en un Estado de Desecho? Y todo esto que se estoy diciendo se lo digo entre comillas. Lógicamente, esto es información que nos ha llegado, pero que hay que ponerlo todo en cuarentena, amigos, de lo que puede estar pasando. En definitiva, lo que ha pasado hoy, ¿qué puede ser? Pues que están negociando a ver lo que decide esa sala y han ganado tiempo. Porque no tiene sentido que pidan los recursos, otros recursos de Camacho y de la Fiscalía para resolverlos todos juntos. No tiene ni pie ni cabeza. Luego hablaremos, porque tenemos aquí a los dos abogados de la acusación tanto de Acte Oír como Justicia Europa que van a estar aquí con nosotros. Pero, lógicamente, nadie se ha equivocado como ha dicho la prensa. No, es que faltaba un papel. No. No faltaba nada. Han pedido documentación de dos recursos porque quieren resolver todos los recursos a la vez. Y eso, procesalmente, no existe, amigos. Mientras tanto, tenemos que hablar de muchas cosas porque hoy hablaremos también, amigos, de los contratos opacos de Pedro Sánchez para las personas afines y sobre todo personas que luego promocionen y protegen a Begoña Gómez como la famosa Fontanera Aleire. Luego hablaremos de eso. Pero, atención, lo que está pasando en España en estos momentos. Atención, que el fiscal general del Estado puede ser imputado. El fiscal general del Estado puede ser imputado. Y el Tribunal Supremo está esperando a que la Fiscalía mande su correspondiente informe. Y ese informe dice que no, que no da lugar. O sea, la corrupción, la corrupción abierta de un organismo que tiene que estar al servicio de los españoles está pasando en todos los límites. Hasta el límite que no tiene ni la dignidad de que se investigue lo que simplemente ha dicho el fiscal general del Estado. Que lo dijo delante de todos. Que ha cometido un delito al sacar información protegida del novio de Ayuso. Lo dijo él, no lo digo yo, lo dijo él. Pues lógicamente eso tendría este señor que tenía que estar ya dimitido, sacado del caso porque es una vergüenza y dos, que la Fiscaría tenga un poco de dignidad y actúe según marca la ley el orden y el rey. Vamos a escuchar el siguiente vídeo. La teniente fiscal del Tribunal Supremo María Ángeles Sánchez Conde ha emitido este lunes un informe donde se opone a que el alto tribunal investigue a su jefe el fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz por el presunto delito de revelación de secretos del que le acusa el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso Alberto González Amador. En dicho informe la número 2 del Ministerio Público solicita declarar que los hechos no son constitutivos de delito y archivar las actuaciones. La pareja de Díaz Ayuso llevó a los tribunales la difusión de una nota informativa en la que la Fiscalía de Madrid daba cuenta del cruce de correos electrónicos entre su abogado y el fiscal Julián Salto por el supuesto fraude fiscal por el que se le investiga. García Ortiz asumió la responsabilidad de dicho comunicado. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid consideró que la difusión de la nota no se corresponde con la alegada finalidad que apunta el Ministerio Fiscal desmentir un bulo porque aparte de exceder en su contenido a lo que aparece divulgado en la prensa supone la divulgación de datos e información que no puede ser revelada a terceros. Una vez que se ha pronunciado la Fiscalía corresponde al Tribunal Supremo decidir sobre la posible imputación del fiscal general. Pues amigos ahí lo tenemos esto ya es... O sea Álvaro García Ortiz un sicario al servicio del mal que va a ser procesado va a ser imputado por el Tribunal Supremo y la Fiscalía que no es delito pero oiga ¿usted dónde ha estudiado Derecho? En las cloacas de Cincinnati ¿ha estudiado usted Derecho? Pero si es que no es que usted vea delito si es que él mismo confesó el delito dijo en una red de prensa que habían filtrado los datos en un comunicado de prensa lo dijo él y bajo sus órdenes es que no es que tenga que ver que haya delito no oiga directamente actúen y punto pero mientras tanto amigos hemos estado con toda la polémica de de famoso la famosa presidente de México que no invitaba a su majestad el rey pero si ha invitado a dictadores a gentuza variada porque bueno México se está convirtiendo ya es una narcodictadura donde los narcos pues imponen su ley y el gobierno que está en México pues directamente va camino a Venezuela Cuba o Nicaragua eso es lo que les espera a los mexicanos que han sido muy inteligentes algunos otros no y han votado a un comunista recalcitante que ha puesto el país en manos del narco pero en esa visita iba a ir Irene Montero y ojo quiero ponerlo porque Vito Quiles le da un repaso increíble vean ustedes como Vito Quiles le pregunta si no le importa ir a la investidura de una señora que ha invitado a dictadores y ella le dice pues directamente que no responde a fascistas y ven la respuesta de Vito Quiles que la deja tumbar en el suelo veanlo sobre México le parece bien asistir a una toma de posesión en la que acuden dictadores como Maduro Díaz Canel antes que no me falta el respeto que yo no la haya más suelta a violadores le parece bien asistir a una toma de posesión en la que acuden dictadores como Maduro o como Díaz Canel antes de que el rey de su país que tome las medidas necesarias para garantizar porque no se puede imponer la ley del más fuerte ni las dictaduras y los países más poderosos por tener el amparo de Estados Unidos o de Europa usted ha defendido la dictadura de Venezuela critica la dictadura fascista que eres un fascista me alegro de verte Irene pues ahí tenemos al conejito Duracell fascista fascista si es que no saben decir otra cosa pero lógicamente esta señora dice que el modelo democrático de España es la copia de Venezuela ojo a ver si la gente que vota a estos señores o son enfermos que lógicamente no saben lo que es el comunismo o tienen la misma enfermedad que esta señora que es lanzar la apología del odio y del enfrentamiento que es el comunismo y amigos para comunistas el señor Maduro insultando a todo el mundo a Edmundo González a la presidente Ayuso al presidente Fijo en definitiva insultando a todo el mundo vean este este engendro de la naturaleza que está haciendo directamente destruyendo un país y se atreve a decir estas andeces escúchenlo el acto se lo organizó el PP el partido franquista de España ahí estaba una falangista llamada Isabel Ayuso algo así como alcaldesa de Madrid fascista colonialista de lo peor que hay en España estaba el tal Feijó un ladrón vinculado al narcotráfico en Galicia y ese señor ni siquiera le habla a la gente pero bueno hay que tener cara amigos que un narcodictador cuyo estado está gobernado por el el cárter de los cinco soles que es el que nos está llevando la droga a Estados Unidos a Europa hable de que el señor Fijo es un narcotraficante y luego el ignorante porque más ignorante y más tonta más no poder que la alcaldesa de Madrid pero por lo menos que te preparen viene el discurso analfabeto mental que es una falangista pero y tú que sabes lo que es un falangista si no sabes ni leer ni escribir amigos es que esto es lo que tenemos que aguantar cuando metemos a un tirano genocida que mata a su población y encima para intentar justificarse para intentar justificar el crimen el latrocinio se dedica a insultar a los demás esto es el comunismo en esas pocas palabras está reflejado toda la verdad del comunismo y recuerden que tenemos hoy un super programa con nosotros van a estar los mejores con nosotros va a estar nuestro querido Luis María Pardo junto a Luis María Pardo también estará Javier Pérez Roland a que se los une en el programa de hoy María Montero María Montero también estará nuestro diputado Carlos García Adanero también nuestro informático de cabecera el señor Araujo y desde Miami el jefe de seguridad el jefe de seguridad de Venezuela el señor Carlos Molina recordarles donde nos pueden ver la TTT de Madrid TTT de Guadalajara de Galicia de Aragón de Valencia también nos pueden seguir en Murcia Sevilla Canarias y lógicamente nos pueden seguir a través de las aplicaciones en móviles en tablets en televisores inteligentes Android si no tiene uno cómprase un Fight Stick compatible con Amazon Google o Xiaomi nos pueden seguir también en Estados Unidos a través de la plataforma Roku y como ya saben en toda Hispanoamérica a través de nuestra televisión hermana TV Libertad desde los grandes lagos hasta la Patagonia en redes sociales en Facebook Twitter y Youtube desde aquí un fuerte abrazo para nuestra querida Mari y Carmen y como siempre pueden mandarse un mensaje de WhatsApp al teléfono que viene en pantalla al 669-7286-73 y vamos a empezar amigos y vamos a empezar porque son muchísimas las cosas que tenemos que contarles hoy y hoy hemos empezado fuerte con esa exclusiva que le hemos dado hemos empezado muy fuerte con los tejemanejes de la sala 23 de la audiencia tejemanejes ojo que suena muy mal pero lo que peor suena es lo que se ha publicado hoy en la prensa dicen Sánchez Santagéa Feijó si no abandona el caso Begoña Gómez creará el caso Feijó atención que esto es sorprendente después de que como ya hemos hablado antes la audiencia provincial pues retrasara su decisión sobre el caso Begoña Gómez después de que el Tribunal Supremo ha decidido que el delito de malversación escapa de la ley de amnistía ojo ojo que estos son las padres de amocles que va a hacer a sangre sudar tinta china Feijó le va a hacer a Sánchez sudar tinta china ya se lo está haciendo porque ha dicho que si no hay amnistía para él lo va a pasar mal porque se ha sentido engañado después de todo esto según informaciones que llegan a esta redacción Sánchez ha advertido atención ¿se acuerdan ustedes del padrino cuando el consiguiere va a hablar con el productor de cine le dice que como si no tenga si no metieran a su amigo a protagonizar la película pues que iban a tener una serie bueno iban a tener un problema y luego aparece la cabeza de caballo ¿se acuerdan? pues esta advertencia huele a lo mismo Sánchez ha advertido podemos decir ha advertido entre comillas ha amenazado a Feijó atención que si sigue hurgando en el caso Begoña Gómez si no se olvida del asunto atención va a salir el caso Feijó y yo la pregunta del millón que yo sepa el Partido Popular no está en ningún proceso en ningún proceso por ejemplo como vos que si se ha personado no he visto que el Partido Popular haya llevado al señor Sánchez ni a Begoña Gómez a ninguna comisión ni del Congreso ni del Senado y más bien podemos hablar de que su presión es bastante lai en este sentido lai no lo siguiente digamos quien tiene una presión un poco más fuerte en este tema sobre todo porque está personado en los juicios en los casos es vos pero porque está amenazando Sánchez a Feijó de esa manera que abandone el caso Begoña Gómez ojo se acuerdan ustedes que recientemente se dieron las grabaciones del confidencial donde un empresario había tenido un encargo de Sánchez para que utilizara todas las estructuras del Estado para acabar con jueces periodistas y todo aquel que se metiera con Begoña Gómez y su hermano se acuerdan por cierto esos audios tendrían que estar ya en Plaza Castilla y esos audios tendrían que estar ya en el Congreso de esos diputados para que este señor diera explicaciones explicaciones no de ninguna y vemos y vemos amigos que las colarcas del PSOE han ido creando dosieres aquí te crean un dosier y mañana te destrozan públicamente seas inocente o no porque la fuerza mediática de la izquierda es brutal si mañana sacan un dosier mío y empiezan a lanzar día sí día también día sí día también información te matan civilmente eso es lo que se ha convertido este país y lo que tiene que hacer Feijó si estas informaciones si no ha sufrido las amenazas ojo si no ha sufrido esas amenazas que deje el caso Begoña Gómez pasar mañana mismo tiene que coger y convocar a su cúpula para llevar a Begoña Gómez al Senado mañana mismo sin perder ni un segundo porque si esto es cierto está poniendo en entredicho al señor Fijó por supuesto al entredicho al señor Sánchez si esto es cierto el señor Sánchez que se está comportando como un auténtico mafioso si esta noticia es cierta si esto es cierto o sea mañana mismo tendrían que hacer una campaña día y noche contra Sánchez y Begoña Gómez porque es verdad que le han lanzado porquería porquería que ha sido todo bulos y mentiras pero si estamos en la batalla contra un tipo que directamente señores directamente no es que no quiera irse de la Moncloa no no eso ya no es que si se va de la Moncloa mañana sin el poder que tiene mañana este señor está procesado junto a su mujer y es el momento de que la opinión pública sepa toda la verdad no puede haber tejemanejes en las audiencias provinciales en las audiencias nacionales en los tribunales supremos no puede haber tejemanejes tiene que haber justicia para que el pueblo crea en la democracia yo nunca voy a a decirles a ustedes a quien tienen que votar porque un periodista le diré a quien no tiene que votar pero un periodista que dice a quien tiene que votar es un periodista que directamente está pagado por alguien pero les digo que en este momento clave de la historia de España tenemos que arrimar el hombro todos con tal fuerza que la presencia de Sánchez se diluya está contra las cuerdas está al límite pero necesita necesita España la sociedad española necesita esa fuerza de sus representantes que hagan fuerza definitivamente que tengan valor que tengan valor para acabar con este drama con esta con este cáncer amigos que se llama Pedro Sánchez y recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados vamos a continuar vamos a continuar porque esto es de Aurora Boreal se acuerdan hemos llegado toda la semana toda la semana somos los primeros que nos dimos cuenta en el audio que Sánchez había mentido por activa y por pasiva además que no había hablado por para no perjudicar a su mujer por lo tanto lo que decía implícitamente que su mujer pues podría estar implicada y podría haber cometido el delito pero la noticia de hoy es brutal ¿se acuerdan cuando el juez le dice a Pedro Sánchez que se conocía Barrabés y dice que no? vean ustedes lo que saca hoy ok diario dice Barrabés reveló a sus empleados que Sánchez le ofreció ser ministro de innovación el empresario Juan Barrabés imputado en el caso Begoña Gómez fue contando a los empleados de su consultora tecnológica que Pedro Sánchez le ofreció ser ministro de innovación así lo explicó determinadas fuentes muy próximas al líder de la compañía Innovates SL también conocida como Barrabés Bit la proximidad del gurú de los negocios que ha sido socio de la esposa del presidente de la universidad computadora en Madrid presumió de contactos al máximo nivel en el palacio de Moncloa ante el juez Juan Carlos Pequinado afirmó como testigo que tuvo dos reuniones con Pedro Sánchez en el complejo presidencial en todo caso tal como ha podido saber en su momento que diario Barrabés antes de acudir a Plaza de Castilla sostenía que tenía un trato muy cercano con el jefe del ejecutivo pues esto más claro del agua tiene un trato muy cercano con el jefe del ejecutivo ¿vale? de hecho se fueron a esquiar a Benásquez Sánchez hablaba que su empresa era excepcional hasta el punto que hay testigos que le dicen que Barrabés iba hablando que Sánchez le quería hacer ministro vamos a escuchar a Pedro Sánchez a ver si coincide la realidad con los cambios de opinión de Pedro Sánchez a los que hay que llamar directamente mentiras véanlo a ver si nos ponen el vídeo hola buenos días buenos días nos puede decir cuál es su nombre y apellidos por favor Pedro Sánchez Pérez Castejón mire se trata de practicar una diligencia consistente en la toma de declaración si usted desea declarar por lo que le informaré a continuación en un procedimiento que se sigue en el juzgado de instrucción número 41 de Madrid con el número de diligencias previas 1146 2024 en ese procedimiento existen en este momento tres personas que tienen la condición de investigadas y le voy a preguntar si con alguna de ellas tiene usted algún tipo de relación la primera de ellas se llama doña Begoña Gómez Fernández con esta persona tiene usted algún tipo de relación de parentesco amistad enemistad es mi esposa muchas gracias respecto de don Juan Carlos Barrabés Cónsul no y respecto de don Joaquín Goyache Góñi tampoco como consecuencia de que usted ha manifestado que una de las investigadas es su esposa está usted dispensado de declarar en todo aquello que pudiera perjudicarle si bien es cierto que hay otras dos personas con las que ha manifestado que no tiene ningún tipo de relación pero también el mismo artículo que le dispensa a usted de declarar respecto de su esposa prevé la posibilidad de que tampoco declare en todo aquello que quepa la posibilidad de perjudicar o comprometer a su esposa una vez que creo que esto está suficientemente informado lo primero que te voy a preguntarle es si usted va a acogerse a la dispensa de declarar o por el contrario quiere prestar declaración señoría me acojo a la dispensa del artículo 416 no desea prestar declaración respecto de ninguna de las preguntas que se le pudieran haber formulado desea acogerme al derecho que viene recogenecido la ley pues muchísimas gracias se da por concluida la diligencia pues ya lo tenemos amigos ¿conoce usted al señor Barrabés? ¿tiene alguna relación con el señor Barrabés? si tiene alguna relación es que lo conoce para esos comunistas rancios y caposos que hacen de la mentira su forma de lenguaje habitual si usted tiene una relación con alguien implícitamente está diciendo que lo conoce no, no no tengo si le quisiste es hacer ministro si le quisiste es hacer ministro claro ministro y como no le hiciste ministro como no le hiciste ministro y le ayudó a tu mujer que tenía un título de Anís en vez de tener un título universitario tenía un título de Anís el Mono con la etiqueta de Anís el Mono pues le hizo la cátedra tenemos con nosotros amigos a nuestro querido Luis María Pardo buenas noches ¿cómo está usted? buenas noches Jesús esto es increíble esto es una vergüenza no le hago ministro pero le doy luego 20 millones esto es una cosa o sea yo creo que ya yo el otro día lo decía Sánchez tiene un impermeable que da igual que yo a mierda encima porque o sea es que es exactamente lo mismo sale en la declaración y dice que no conoce dice no conozco a Barrabes no le conozco pero años atrás en el 2021 si no me equivoco si el enero del 2021 sale diciendo lo elogia elogia a sus empresas etcétera etcétera el propio Barrabes como ha salido en los medios de comunicación manifiesta de que lo ha visto varias veces e incluso en el palacio de la Moncloa es puesto en duda esto pero luego con su declaración pues se ha podido observar que era cierto y ahora nos hemos enterado que Barrabes iba a ser ministro ministro de innovación además ellos trataban siempre temas de innovación o sea este país necesita un reinicio moral ético y espiritual Jesús o sea ¿dónde estamos yendo? o sea ¿dónde nos dirigimos? o sea de verdad es que me parece algo que ya raya el o sea no es que sea irónico o cómico o absurdo es que esto es una vergüenza no raya lo osceno sí bueno es osceno es directamente osceno esto es una oscenidad amigos y cada vez que hablan esta gente es osceno es un lenguaje osceno de engaño constante tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida María Montero buenos días buenas noches ¿cómo estás? ¿qué tal? buenas noches un placer te quería preguntar por esa noticia que hablabas de lógicamente que decía que Barrabes había sido tocado por Sánchez para ser incluso ministro nada más y nada menos o sea la relación entre Barrabes y Begoña Gómez pues cada vez queda más clara a la hora del tipo penal del tráfico de influencias ¿no? bueno y que realmente estas declaraciones ¿no? que han trascendido en los medios de comunicación de ese pues el nombramiento como ministro ¿no? de innovación igual incluso habría que citar al equipo de Barrabes a esos testigos cercanos que se atreven ya a decir algo de semejante que ha dado y que además en este caso ponen la pista en otra pista más bajo peinado para efectivamente como dices seguir ahondando en ese presunto tráfico de influencias quiero decir que esto no hace más que aflorar información y yo creo que los entornos tanto de Barrabes como el entorno de cercano ¿no? al rector Goyache también de la computense ¿no? que hoy avanzamos en información ¿no? que habíamos destapado con vosotros realmente se van atreviendo llamas a hablar yo creo que los entornos cercanos van perdiendo el miedo a medida que el caso va cogiendo fuerza aunque otros crean otra cosa pero yo creo que el caso tiene vida y se van atreviendo a hacer comentarios de este tipo ¿no? comentario de este tipo y también saber por qué Goyache en su momento aceptó crear esa cátedra ¿no? claro es que esta es una de las perras angulares ¿no? y que además tiene todo el sentido común como la navaja de Ocar al final la verdad es lo más sencillo ¿no? efectivamente nos comentan fuentes cercanas al rector de hecho hemos contactado con él vía correo electrónico no nos ha contestado todavía guarda silencio pero es verdad que nos comenta gente cercana que él tuvo miedo de decirle no a crear esa cátedra extraordinaria para Begoña Gómez como ha declarado ese judicial fue a Moncloa ella le cita le propone esta cátedra y él no se atreve a darle una negativa y no se atreve a decirle no a la implantación de este proyecto claro que sucede en ese momento que Begoña no ser catedrática y no ser una titulada universitaria necesitaba para esta catedra extraordinaria como requisito indispensable tener un profesor titulado universitario de la Complutense para ser el codirector fijaos que la primera vez que se crea la catedra extraordinaria que estamos en las actas que hemos también contado con vosotros es en octubre del 2020 y sin embargo hasta febrero meses después no se nombra la codirectora José Manuel Urbano de esta catedra extraordinaria pero claro dentro del círculo cercano al rector Boyache que son fuentes cercanas las que nos relatan cómo pudieron pasar estos hechos nos dicen que tiene la lógica de no ponerte a una mujer de un presidente de un gobierno cualquier presidente la mujer de un presidente que te hubiera llamado es muy difícil decir que en una situación semejante como la que ha llevado el rector Boyache ahora eso está en su mano decirnos sí o no o todo lo contrario las preguntas que le hemos hecho y todavía no nos ha dicho nada Pues doña María Montero como siempre un placer tenerla aquí con nosotros le he sido un fuerte abrazo Pues un placer y si me permite un poco un inciso más otra noticia también relevante y es que también destapamos con vosotros que el abogado de Miguel Ángel Gallardo presidente también de Badajoz imputado cinco delitos era de la propia diputación de Badajoz fijaos el eco que ha tenido todo lo que hemos ido contando que él mismo ya ha renunciado a tener defensa pública atención y ha contratado a nivel particular se lo va a pagar de su bolsillo un abogado él está en excedencia pero es cierto que el poder de los medios de comunicación como el vuestro pues genera también este tipo de información que al final un cargo público se ha obligado a pagarse su bolsillo la defensa en el caso de Avis Sánchez Pues otra otra noticia de cómo actúa esta gente que actúa con el dinero de los demás actúan ramplan y luego encima hablan de bulos y de fango María como siempre un placer tenerte Muchas gracias Buenas noches Buenas noches Pues vamos a continuar amigos vamos a continuar el Supremo el Supremo ratifica su decisión de no amnistiar la malversación de Junqueras por el 1 de octubre vamos a ver el siguiente vídeo Un al Supremo ha confirmado este lunes su decisión de no aplicar la amnistía al delito de malversación por el que fue condenado el ex vicepresidente catalán Uriel Junqueras por el procés al considerar que me dio un beneficio personal de carácter patrimonial de esta forma la sala de lo penal rechaza los recursos de súplica presentados por Junqueras y los ex consellers Raúl Rumeva Dolores Bassa y Jordi Turul así como por la Fiscalía y Abogacía del Estado Los condenados aún podrían presentar un incidente de nulidad ante el Supremo tras ello se les despejaría el camino para acudir en amparo al Tribunal Constitucional Pues ahí lo tenemos señor Pardo un golpe de mano hacia el señor Sánchez Bueno lo que hace ahora mismo el Tribunal Supremo con este recurso de súplica es desestimar las pretensiones de Junqueras y otros respecto de la ley de amnistía todavía el proceso judicial va a ser largo porque le cabe el incidente de nulidad que obviamente será seguramente desestimado pero luego ya tienen la vía expedita para acudir al Tribunal Constitucional al Tribunal de Justicia de la Unión Europea e incluso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos donde ahí ya se abre un escenario más incierto sobre todo en el Tribunal Constitucional donde quiero remarcar que Justicia Europa ha sido la única formación política que la semana pasada presentó una querella por supuesto delito de prevaricación judicial respecto del presidente que intervino en una causa de abstención de otro magistrado que fue ministro de Justicia y esto ya le invalidaría para poder ser magistrado el Tribunal Constitucional y en fin la decisión que pueda tomar ahora mismo el Tribunal Constitucional cuando se presenten los recursos pues creo que pudiera ser favorable a las tesis que existen a favor de lo que sería la amnistía esto sería un hecho gravísimo puesto que además las personas que decidirían sobre esa resolución judicial seguramente tengan recusaciones abstenciones y volveríamos a la misma situación que nos encontramos ahora mismo con el recurso de inconstitucionalidad que presentó el grupo parlamentario del Partido Popular y que de ese recurso nosotros hemos presentado la querella por prevaricación contra el presidente del Tribunal Constitucional pues vamos a continuar amigos porque dice que el Partido Popular se estabiliza cerca de los 160 escaños y el PSOE no podrá volver a formar gobierno según una encuesta al parecer amigos ahí tenemos la encuesta en la cual situarían al Partido Popular en 159 escaños a 2 en 21 escaños lo que le daría prácticamente a los dos partidos pues 80 180 escaños por lo tanto ya podrían formar partidos y ahí tenemos acabó la fiesta que se quedaría con un escaño mientras que el Partido Socialista no podría hacer un gobierno franquistín señor Pardo ¿qué opina usted de este cambio tan radical? Yo si me dejas hacer una valoración porque durante estos días pues se ha hablado mucho sobre todo el tema que ha sucedido con se acabó la fiesta lo primero que yo no voy a hacer que como está haciendo mucha gente que está haciendo caña sobre todo este asunto sobre todo en las redes sociales creo que se ha perdido una oportunidad histórica pero que el mismo sistema ha ideado una arquitectura en la cual hace verdaderamente difícil si no imposible que movimientos políticos nuevos agrupaciones de electores partidos políticos le llamen como quieran puedan acceder con igualdad de armas a un sistema que lo que favorece es la subvención pública una financiación que prácticamente ha sido definida ya de per sí cualquier cosa que hagas que sea irregular y lo único que demuestra esa encuesta es que solamente hay dos partidos en España es decir el Partido Popular y el Partido Socialista porque el sistema lo que creó el régimen del 78 fue precisamente eso que solamente hubiese dos grandes partidos y que todos los demás que quisieran entrar dentro del juego por decirlo de la democracia se vieran impedidos continuadamente por no poder tener ningún tipo de recurso esto es lo que hay que cambiar tenemos que cambiar la arquitectura del Estado la arquitectura de este régimen que no permite que movimientos políticos que se quieran presentar lo pueden hacer en igualdad de armas ¿y qué sucede con esta encuesta? lo que sucede con esta encuesta es que básicamente todos los órganos del Estado y las altas instituciones se encuentran politizadas por los dos grandes partidos lo hemos dicho aquí en esta casa la Junta Electoral el Consejo General del Poder Judicial el Tribunal de Cuentas todo 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 es la partidocracia entonces esto creo que tiene que haber un profundo debate un profundo debate sobre lo que sucede en este país y sobre la posibilidad más allá de que se acabó de la fiesta de que los movimientos políticos se puedan financiar con los ciudadanos es decir que solo reciban donaciones de los ciudadanos y que no por eso sean finalistas mientras que estén registradas y sean todas legales que te pueda financiar al ciudadano ¿por qué no te puedes financiar en España con un crowdfunding? siendo un partido político ¿me lo quiere explicar alguien? porque Podemos lo hizo yo estoy a las antípodas de lo que es Podemos y el Tribunal de Cuentas dijo que eso era ilegal entonces ¿qué hace la gente? o sea ¿tú te vas como Vox a buscarte nueve millones de huracos fuera porque aquí no te los da nadie? o sea el sistema se protege ¿qué tenemos que romper? eso Jesús tenemos que romper eso ¿y cómo lo rompemos? con una nueva arquitectura de este estado es que este estado no sigue está podrido se acabó entonces lo que tenemos que intentar es que eso varíe por cierto esa encuesta lo único que va a suponer es el cambio de figura pero nada nada va a cambiar y vamos a seguir amigo vamos a seguir porque atención a esta noticia y ya hablaremos en su momento con Marcos de Quinto dice un centenar de asociaciones convocan una gran manifestación el 20 de octubre en Madrid para exigir elecciones ya bueno si nos atendemos a las encuestas señor Pardo pues podría ser elecciones ya pero cuando luego la maquinaria socialista del fango de la mentira y todo empieza a funcionar con tres escaños de diferencia y luego si metemos el puchero yo creo que no se puede todavía ganar tendría que ser unas encuestas de que se sacará 15 o 20 escaños por lo menos para estar seguro bueno el pucherazo se va a hacer eso está claro porque excepto nosotros nadie la denuncia en Europa y hemos tenido que ir nosotros al tribunal de Estrasburgo a denunciar que no se hace el escrutinio general en España conforme la ley orgánica del régimen electoral y que dicen de Venezuela y se le llena la boca de Venezuela aquí a todos los partidos pero que el problema también está aquí y nadie lo dice cuando dicen de convocar elecciones que sean elecciones transparentes que sean elecciones justas que sean elecciones donde se recuenten en todas las juntas electorales provinciales de España las actas de escrutinio que vienen de las mesas electorales si se convocan elecciones como se han convocado las europeas no te quepa la menor duda que volverá a ganar Sánchez ahora te digo una cosa yo estoy convencido de que Sánchez no va a convocar elecciones ante el panorama próximo que tiene o sea tú tienes a tu mujer imputada a tu hermano imputado a tu ministerio de transportes imputado vamos a ver qué sucede con Ábalos las próximas semanas y a ver dónde llega el caso Coldo y tú vas a convocar elecciones es improbable qué puede suceder que alguna de las resoluciones judiciales que haya sea favorable para el presidente del gobierno y ahí decida convocarlas e incluso que pueda ir en coalición con Sumar etcétera etcétera y abra la ventana de que se puedan presentar y en el otro lado que hay en el otro lado que hay es Feijó o sea ustedes van a quitar a Sánchez y van a poner a Feijó en fin qué quieres que te diga pues vamos a continuar porque en el Partido Socialista hay alarma en Cerraz por los cambios en Moncloa dice a Sánchez le gusta el marketing pero no puede mejorar su imagen hay que recordar que Sánchez ha cambiado a todo prácticamente a toda su gente ha metido los pepiñas boys y ha metido también un gurú electoral ojo es que claro en las variantes electorales no solo hay que tener las encuestas sino todo lo que trama Pedro Sánchez por detrás pues como que se estropeen los trenes cuando uno viene de Valencia que vaya a votar por correo si nunca le llegue el voto o que vaya a votar y no esté empadronado porque le han sacado del padrón etcétera etcétera o que un señor reciba 40 o 50 votos por correo de ancianos claro todas estas cosas luego va sumando y si hay una igualdad técnica pues esto funciona pero lógicamente es verdad que la alarma en Ferraz por todos estos cambios porque están viendo que a pesar del marketing no son capaces de cambiar la imagen de Sánchez claro y además él tiene el congreso ahora en noviembre entonces en ese congreso ¿qué puede suceder? ya han anunciado parece ser dos presidentes o dos sí dos presidentes del partido socialista de las comunidades autónomas dicen que no le van a apoyar o sea es que ha vivido la risa que no le van a apoyar pero si Sánchez tiene pero si es que el problema es la configuración de los partidos es que al final da igual que no le apoyes da igual que tú salgas públicamente y que digas A, B, Z o E al final Sánchez continuará ahora es importante saber que cambia la estructura de la comunicación de Moncloa y contrata a un gurú electoral seguramente porque en su perspectiva a futuro pero a medio plazo prevé esas elecciones Sánchez lo que nos ha demostrado es que es una persona le pese a quien le pese muy inteligente para todo esto no en vano lleva ocho años de sobreviviendo a cualquier tipo de acción entonces yo tomaría con cautela lo que ha hecho y no para fin de año pero seguramente en el momento en el que tenga una resolución judicial de Begoña de su hermano o de la que sea ahí irá con todo pues amigos vamos a presentar a nuestro otro invitado con nosotros está nuestro querido Adolfo Alvistur buenas noches don Adolfo ¿cómo está usted? Buenas noches Jesús Ángel pues encantado aquí estoy con el guante puesto pues amigos toda la gente toda esa gente que tiene esos problemas en las manos esa artrosis que le hace la vida imposible que hace que no pueda hacer las cosas que hacía habitualmente Adolfo tiene pues una solución para ello fíjate Jesús que hay unos datos el 60% de los mayores de 40 años en hombres padecen dolor de manos y se suma es un 80% en mujeres mayores de 40 años el dolor de manos porque empieza es un preámbulo a esa artrosis que se va a tener por el desgaste entonces cuanto antes empecemos a tener las manos que las podamos mover que no nos duelan pues mucho mejor las mujeres por ejemplo en la época de menopausia pues es muy normal y también por todo el tema genético ¿qué hacen los guantes? pues mira los guantes yo digo que tienen dos adjetivos que son maravillosos uno es que son cómodos sencillos y por otro lado tiene una tecnología muy avanzada la tecnología se basa por un lado antes se coloca un guante con una crema especial que es digamos el sustituto de la parafina que mucha gente que nos escucha dirá yo he puesto en baños de parafina bueno pues eso se coloca anteriormente luego ya ponemos el guante damos a dos botones aquí empieza la longitud de onda con diferentes frecuencias para que actúen directamente en el cartílago en las articulaciones mejoremos la circulación mejoremos la regeneración del cartílago o sea una serie de cosas y bajemos sobre todo la inflamación luego está la vibración el masaje y el calor todo esto en 20 minutos en casa podemos mover perfectamente podemos coger por ejemplo una taza sin ningún problema es decir podemos hacer cosas que no es que nos limite a estar parados 20 minutos sino que podemos movernos ¿qué va a ocurrir? que mientras que estamos haciendo el tratamiento nos vamos a sentir muy bien porque es muy gozoso cuando nos quitamos los guantes viene lo mejor que empezamos a hacer cosas que normalmente a lo mejor no podemos hacer abrir un tapón de un bote abrochanos un botón las manillas del reloj vamos a poderlo hacer porque realmente lo que va a conseguir es que no nos duela y que podamos mover las manos de ahí la importancia que tiene tener el guante para no tener dolor y que empecemos lo antes posible probadlo de veras Jesús el que no esté de acuerdo o sea que no le va lo devuelve ya está por eso os invito a que probéis a que llaméis ese teléfono y que realmente sea algo que digáis oye pues me está yendo muy bien como le pasa a muchos de los espectadores que ya lo tienen y que sigáis para adelante y digamos adiós al dolor de artrosis ¿y dónde tienen que llamar? pues mira tenemos un teléfono es completamente gratuito 900-730-122 ahora evidentemente no estamos pero va a quedar la llamada registrada y así vais a tener un 30% en la compra de los guantes de descuento por ser espectadores de distrito de televisión y os regalamos un tensiómetro así que 900-730-122 pues amigos ahí lo tenemos 900-730-122 Adolfo visto un placer gracias Jesús Ángel y nos vamos a publicidad pero no se vayan porque viene Javier Pérez Roldán que junto a Luis Pardo van a hablarnos amigos de lo que está pasando en la Audiencia Provincial de Madrid atención rarísimo que la Audiencia Provincial de Madrid quiera resolver tres recursos a la vez no le faltaba documentación están buscando tiempo para negociar a ver lo que hacen que le den parcialmente la razón apeinado y parcialmente a Camacho atención si esto pasara si esto fuera cierto estaríamos ante un escándalo sin precedentes lo vamos a ver todo eso después de publicidad te gustaría perder esos kilitos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano ¿te molestan las manos al realizar las tareas diarias? frente al dolor utiliza los guantes de Relax Guanting Nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de Relax Guanting Nanotech Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol